Hola chicas, bienvenidas al canal, bueno hoy les traigo este maquillaje en tono azul voy a comenzar aplicándome un corrector en todo el párpado móvil para que las sombras pigmenten mucho más y también no se olviden de sellar antes su corrector para que así no se les forme pliegues estaré utilizando esta paleta que compré en aliexpress y voy a estar como sombra de transición, estaré utilizando esta sombra mate sin brillo difuminándolo con una brocha de Docolor, esas que son bien peluditas para así difuminarlo muy bien, suavemente y coloquen sombra de a poco luego estaré tomando este marrón oscuro mate y voy a empezar a dar profundidad a mi ojo estaré tomando otra brocha de la marca Docolor de la colección de Fantasy y estaré colocando un poquito de marrón y difuminándolo muy bien aquí abajito de la cajita de información les estaré dejando el link de la página de Docolor y bueno sigamos difuminando, difuminando, difuminando y como se pueden dar cuenta ahorita todo el marrón oscuro lo he puesto encima de mi pliegue, como pueden ver tengo el párpado caído así que las que tienen párpado caído no olviden pintárselo encima luego estaré cogiendo un corrector líquido cualquiera y estaré cogiendo otra brocha de Docolor también de la colección de Fantasy, pero esta de aquí es sintética y plana y voy a empezar a hacer el corte, esto me va a ayudar para que mi ojo se vea más grande y disimule mi párpado caído luego con otra brocha limpia van a difuminar todo el exceso del corrector y limpiar al final del corrector para que así quede bien difuminado y no se vea tan marcado luego estaré tomando otra vez la sombra marrón oscura y voy a estar colocándolo con otra brocha de Docolor esta de aquí es para delinear, pero yo lo voy a utilizar para aplicar esta sombra para que así quede más perfecto y más marcado luego estaré tomando el azul y voy a estar colocándolo con una brocha sintética planita a toquecitos con mucho cuidado para no pasarme a la raya del marrón oscuro bueno ahora llega el turno de la sombra negra así que van a aplicar poco a poco con una brocha de difuminar esas que son para la sombra de transición pero lo vamos a aplicar aquí en la esquinita del ojo y esta queda muy bien ya que va a difuminarlo muy bien el negro por eso apliquen poco a poco y vayan cada vez aumentando la intensidad que ustedes quieran y difuminándolo muy bien luego voy a estar utilizando un delineador y voy a delinear, no voy a hacer colita así que solamente voy a delinear la parte del ojo y al final le voy a poner más sombra negra para que así no se vea el final y listo, para finalizar coloco las pestañas luego estaré colocando un corrector rosa para camuflar mis ojeras para que así no se, al momento de aplicar la base la cubra mucho más luego voy a estar aplicando mi base y difuminándolo con estas brochas ovaladas que me gustan mucho como queda el acabado de la base y el corrector también es del amarcado color ahora viene el turno del corrector el que es más, dos tonos más arriba del color de tu piel para que así dé luz a tu rostro aplíquenselo en forma de triángulo invertido y también un poquito en la nariz para cuando hagan su perfilado les salga mucho más bonito luego difuminen pueden difuminarlo con esponjita con las brochas normales o con estas ovaladas a mí en lo personal me gustan estas de aquí ovaladas siento que deja mucho mejor el acabado de la base y el corrector bueno para sellar el corrector y un poquito la base voy a utilizar este polvo translúcido y estaré colocándolo con esta esponjita cogeré otra vez este azul satinado y lo estaré colocando en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña tomaré esta sombra negra mate y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo hasta más o menos la mitad la línea de agua de mi ojo la estaré delineando con este delineador de NYX y ya por último estaré pasando máscara de pestañas en mis poquitísimas pestañitas para el contorno estaré utilizando esta brocha de do color no la quería utilizar pero dije voy a probar a ver qué tal y con la paleta de BH Cosméticos esos dos tonos de ahí ya saben hacer su carita pescadito y difuminarlo muy bien en la parte donde se les hunde y me olvidaba era poner un poquito de iluminador en la parte del lagrimal para que quede más bonito también un poquito en la nariz encima de los pómulos y también encima de los labios y bueno chicas espero les haya gustado este maquillaje les mando muchos besos y muchos abrazos de oso no se olviden compartir el video si les gustó y activar sus notificaciones para que youtube les avise cada que suba un video bendiciones que mochitas las quiero muchísimo gracias por todo su apoyo cada día nos vemos hasta un próximo videito chao chao